Cuando nació mi hija, mi nivel de culpa, también con mis padres cuando mentía, y el miedo a que por un error me detengan y mi padre se enterara que yo me drogaba, ese miedo de pendejo, y después la culpa siendo padre, el nivel de dolor y angustia que me produjo el consumo de estupefacientes, no de marihuanas, fue enorme, y a veces digo, me perdí media juventud angustiado por esto. Por eso, pero espera, esta libertad que vos, Andy, hace muchos años tenés, para hablar de lo que muchos no se animan a hablar, y hasta para decirlo de una manera que muchos los toca en algún lugar de su propio espejo, esta libertad apareció después, o sea, en tu adolescencia no estaba, para decirle, papá, mamá, esta es la que me pasa. Sí, pero no tan después, quiero decir, yo es que empecé a drogarme muy chiquito, a los 14 años, en el Nacional Buenos Aires, que era un colegio que todavía estaba el último año de dictadura, y entonces era un lugar bastante jodido para ser un poquito falopero esa época, camino de 83, 84 y con 14 años. Entonces ahí sí, de hecho me echaron del Nacional Buenos Aires porque dijeron que fumaba porros y tal, y yo para que no se enteraran mis padres, insulté a la profesora de latín para que me echaran un poquito antes y que no saliera el otro tema, y eso era toda una paranoia. Después de que me internaron la primera vez, también muy joven, que estaba estudiando en la Universidad de Composición de Bellas Artes de La Plata, tendría 21 anitos, y ahí me internaron porque lo decidí yo, estaba hasta las manos, lo que decís vos, me agarró la parte oscura de la coca, pero pues yo estaba lleno de problemas, de inseguridad, de miles de cosas, de frustraciones y depresiones familiares, de tenés que ser un capo de algo, tenía tanta, tuve la suerte, no la suerte, la decisión de, justamente cuando me fui a la Amazonas fue cuando mi hija tenía tres meses, dije esto no es un papá, esto no es un papá por decir, no, un papá es un abogado que no le da pelota al hijo y le paga el colegio privado, quiero decir, me estoy perdiendo a mi hija, o me la voy a perder, que es la suerte que tuve de agarrar a tiempo eso, porque la verdad es que no me perdí nada, salvo esos primeros seis meses donde ella estaba semi inconsciente y yo en la Amazonas, pero después volví con todas y lo hice justito a tiempo, pensá que por ahí de los 14 me drogo y a los 33 fui padre, pues a los 33 la corté, me fui a la Amazonas y cuando digo la corté no es del todo, nunca, o sea no me gusta, entiendo, tengo muchos amigos que ya ahora NA, no tomo nada, pero millones, hubo un momento yo quería ir a NA para ver a mis amigos, porque estaban todos. Ahí hay un montón de nuestros amigos. Estaban más que los boliches cuando salíamos, yo no tengo dealer, no tengo agenda, no tengo teléfonos, no compro, no pienso en eso, pero si un día estoy con un músico que admiro, que me encanta en un estudio de grabación, en una fiesta, con una persona X pasando la bomba en una reunión social, y estoy ya bebiendo y veo que estoy medio cansadito y tal, y me ofrecen una raya que yo las tomo así, ahora antes las tomaba así, y me tomo una mini rayita para seguir bebiendo, no me causa ningún problema, es más, me da una alegría y después duermo mejor, que eso es un antagonismo que estoy estudiando, porque sabes que cuando me pasa ponerle cada 15 días, cada 10, a veces no me pasa, pero cuando me tomo una rayita y me divierto y bailo, y no me quedo tomando, estamos hablando de un autocontrol que otras personas no pueden tener. Cuando yo logro ese, ahora, estos últimos 15 años, con ese consumo, la verdad es que me parece maravilloso, porque en vez de ponerte pavote, todo pedo o tal, y seguí social un ratito y después duermo como un angelito porque bailé, no, no tengo problema. Entiendo que preconizar esto puede ser un peligro, porque entiendo que mucha gente no lo puede manejar, pero entiendo que si no lo pueden manejar, no es por la coca, es porque hay otros fantasmas, otras compulsiones y otras cosas que están flotando en sus mentes. Es muy complejo lo que estamos hablando y yo no quiero ocupar el lugar de decir está todo bien, tome en falopa, porque no es para nada. Yo creo que hace muchísimo daño a muchísima gente, pero que lo que les hace daño no es la droga, sino lo que viene antes, la vida mierda que llevan, la marginalidad o la presión familiar. Por los dos lados, por la pobreza y la marginalidad, o por la presión de tengo que ganar, tengo que ser como mi viejo, tengo que ser un capo de no sé qué mierda, por distintos motivos de todo tipo. Acá la coca causa estragos y el paco y todo, y cada vez se vende más y se produce más. En España hubo una debacle en los 80 donde murieron, mira, las familias que tenían cinco hijos, uno murió seguro. Heroína. Sí. Causó tantos estragos que no existe ahora. La heroína en España es algo totalmente mínimo. Mínimo. No tiene uso social, no está en los bares, no está en las discotecas, no está en la familia de mi hija, no va a probar heroína, porque no se le van a ofrecer. Están en unos poblados marginales que la policía protege y que te dejan ir a comprar y fumar ahí, inyectarte lo que quieras, y son para 20 locos que siguen siendo yonkis. O sea que ese país sí recapacitó a la gente por el dolor, porque quizás la heroína ayuda, en el peor de los sentidos, más en eso, ¿no? Porque causa la muerte. La cocaína no te mata, la cocaína te vuelve loco. ¿Qué es la cocaína? Si la pudieras expresar y contar para aquel que no sabe y también para aquel que sí sabe. No hay nadie que no sepa, si es el país más falopero de toda la manía. Sí, pero hay gente que todavía hoy, que tiene 14, 12, por ahí todavía no consume. ¿Qué es la cocaína? Es una droga bastante interesante, por eso Freud la usó tanto, ¿no? Porque estimula algunas áreas del cerebro que creo que sí te dan lucidez por un momento. Después te da todo lo contrario. Creo que eleva el poder mental, anestesia las angustias y te da un don social y eso es muy seductor. Que después te lo quita todo y que después podés terminar patéticamente mal y que toda la parte social que te digo se te vuelva en contra, la familiar también. Pero en principio, el primer contacto es muy seductor. Ese es quizás el motivo por el cual engancha tanto. Porque los primeros contactos con la cocaína son maravillosos. Absolutamente. El tema es que después ya se te complica el tema de la ansiedad, la adicción y después la boludez, ¿no? Quiero decir que es una droga que también te pone estúpido porque se combina con alcohol para bajar y terminás en pedo, en falopado. Y si no tomás alcohol, te quedás todo mandibuleando, dormís mal, te trae un montón de consecuencias. Y cuando las querés paliar es peor, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Más grande que dice, para no sufrir, tomo coca, pero después me como 10 ribotril y duermo tranquilo. Y bueno, esos cócteles cerebrales te van dejando medio aneuronal. Por un lado, antes estaba bastante indignado o rayado en el sentido que yo grabé 6 discos, escribí un libro, trabajé con chicos discapacitados, hice todo tipo de actividades culturales, me considero un padre súper responsable, un buen hijo también, siempre muy cariñoso con mi entorno, bastante buen amigo de mis amigos y sobre todo una persona creativa que hizo un millón de cosas. Entonces ese estigma que por decir en un programa hace 20 años, cuando no se podía decir, sí, Lucho, por supuesto, he aspirado cocaína, me convirtió en el falopero de la Argentina. De hecho, hubo un momento que mi hija iba a la primaria y encuentra una aplicación con frases de películas y salía a Bart Simpson diciendo, yo no fui, salía no sé qué y está la nena de 10 años en casa y dice, mirá, está papá. Y pone la nena y dice, por supuesto, has aspirado cocaína, heroína, tal, yo me quería cortar las bolas con dos tenazos. Pero esa pesadilla ahora la juego a favor por dos cosas. Primero porque entiendo que ese discurso estuvo bueno, que este país es recontra careta hipócrita y la gente en realidad, está bien, no saben lo otro, pero me están agradeciendo algo bueno. Totalmente. Que dije la verdad con semi-lucidez o algo que les sirvió a ellos. Y además que ahora es al revés, ahora ya se acabó el Andy Fallo, pero porque me ocupé personalmente de ya no estar redundando en eso, salvo hoy, porque sos vos. Sí, pero igual... Desde otro tono. Claro. Obviamente, si no, no venía a gas. Y entonces, al final me abre puertas. Ahora, me cerró durante 20 años. La pasé putas laboralmente. Imagino. No había empresa, ni radio, ni tele. Me censuraron de 400 medios donde trabajaba, hacía buenas entrevistas y todo, y ya no me querían. ¿Qué es la libertad? Una esclavitud total. Saludos. 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 Gracias.